Antes de sintetizar todo este rato, lo vamos a intentar, luego habrá escritos, habrá más historias, vamos a intentar hacer un pequeño resumen. ¿Se oye para allá atrás? Sí. Básicamente, hemos tenido un rato de diálogo más calmado, un rato de diálogo algo más tenso. Nos ha dicho que ella va a pedir buena voluntad a ambas partes, que quiere llegar a un acuerdo. Vamos a lo importante. Ha empezado diciendo que iba a invitar a la dirección a negociar de buena fe y a llegar a un acuerdo con los trabajadores. Entonces, hemos exigido con esta parte que no invita a nadie, que llevamos cuatro meses de invitaciones, de dar largas y demás. Que obligue, que como presidenta de TMB, obligue a la representación de la dirección a esta, o mejor todavía, que la cambie y ponga a alguien con voluntad y capacidad para negociar y que negocie un compromiso. Es lo que nos han hecho hasta ahora. Bien, ese es el compromiso. A lo que hemos llegado es a que se comprometa a, con esta dirección, o otra, obligarles a que negocien y le intenten dar salida a esta situación. Transparencia. Hemos, durante mucho rato, hemos ido detallando la situación, temas salarios de directivos, temas de empresas externas, temas de dinero que no nos quieren explicar dónde está. Hay esos millones de euros que aparecen en las cuentas que no sabemos a dónde se van. Bien, quizás ha sido el compromiso que más fehacientemente ha dicho, que ha empezado a trabajar en ese tema y que, lógicamente, acaban de llegar. Me ahorro toda la parafernalia, claro, estoy en ese momento en dos días, temas y demás. Entonces, lo resumo, en breve veremos cambios sustanciales en cuanto al conocimiento público del salario de directivos. También hemos exigido una reducción amplia de toda esa masa de directivos que tenemos ahí, que sabemos de dónde viene, en el ámbito político y demás. En ese sentido, yo, Coragina, si me equivoco, no he recogido ningún compromiso de ningún tipo. Y entonces hemos llegado a la parte más tensa de la reunión, que es cuando nos ha pedido que, por favor, para muestra de buena voluntad, hiciéramos una cosita, desconvocar los móviles. ¡No, no, no, no! ¿Dónde dice Diego, Diego, Diego? No, no, no. Aquí no nos hemos alargado mucho, se lo hemos aplicado muy fácil y muy corto y muy sencillo. Eso no lo hemos decidido nosotros siete, lo han decidido gran parte de la plantilla en metro, reunidos en la asamblea y por amplia mayoría. Por lo tanto, está convocada, porque lo han dicho ellos, así se queda y así será. Si no quieren que haya huelga, que trabajen.